La falta de profesionalidad de las otras tertulianas en Rosa Belmonte, cuéntanos tu visión, visión de supervivientes y de qué es lo que está pasando. Yo estoy fascinada con Paola la italiana. Es como una cabra loca. Sí, pendoneando por los riscos. Claro, ha sido una de las, es una de las nominadas ayer. Espero que echen a Janet la monja. ¿Qué es monja? Bueno, la que participó en el... Buenos días. Le está dando celitos a Gloria Camila. Está divertido. Esta tiene de monja lo que yo de tonta. Oye, no, pero monja de verdad, Emilio. No, participó en el reality de Quiero ser monja. Bueno, entonces tenía una cierta vocación. Luego no se metió a monja. Tenía una llamada. Tuvo una llamada. Tuvo una llamada y era Tamara. Pero que colgó. Tuvo una llamada y era Tamara y entonces... Cuidado que todos sabemos por dónde empieza Justín y acaban los infortunios de la virtud. Bueno, sí, hermana de Juliet. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y las prosperidades del vicio. Sí, sí, sí. No de Edmundo. Bueno, estaba Pedro J. sorprendido de que Edmundo, el de la razón, también estuviera en... En Supervientes. En Supervientes. Digo, cosa más natural que un tío quiera sobrevivir al chapoteo del canal. De Panamá, no confundir con el de Isabel II. El de Panamá, que es toda la estructura exterior. Eso que queda tan fino decir offshore. Bueno, pero lo fundamental es Edmundo, bigote, arrocet. Que al final ha conseguido, María Teresa Campos ha conseguido, mira que lo dijo al principio, que no le gustaba que le llamaran bigote arrocet, que le gustaba que le llamaban Edmundo. Y al principio lo negábamos, pero al final ha ido calando y al final ya se ha quedado con Edmundo. Pero eso ahora... Yo, bigote, será bigote. Pero vamos a ver, aparte que el mundo es el de la razón. El mundo es el de la razón. Claro. Y el conde de Montecristo. Esto es como cuando se empeña la infantalena en decir que llamemos a Froilán Felipe. Pues es que a mí no me sale. Y entonces al rey que le vamos a llamar Froilán. Es Froilán y bigote es bigote. Y Paquirrín es Paquirrín. Y Kiko... Y Chabelita. O sea, Kiko Hernández. Y ahora su madre, llamarla Isabel. ¿Cómo la vamos a llamar Isabel? Isabel es ella. Claro. Mejor dicho, ella es la pantoja. Isabel es Isabel la Católica. O sea, en fin. Bueno, pero digamos la cabra loca de los apeninos, digamos, ¿no? Sí, sí. O de la pulga. Las italianas siempre dan un resultado en los reality españoles fantástico. Los italianos son un aburrimiento. Pero las italianas, desde Carmen Ruso, son la leche. Además hay una cosa de esta chica que me gusta mucho. A ver, es un pibón la niña. Porque vamos a... Es un poco neumática. Es un poco estanquera de Amarcón. No, pero eso, pero cuando se sienta le sale su lorcita. Y eso me encanta. Porque yo estas mujeres... Porque es real. Claro. Y además están todos los hombres. Las mujeres reales tienen curvas. Y tienen curvas, aunque las de arriba son neumáticas, pero luego tiene su lorcita en el ombligo cuando se sienta. Y eso, oye... Eso es humano. Y eso va a desaparecer en unas semanas. Eso es esencial. Porque eso demuestra que es verdad. Yo la veo mucho más guapa y más sexy así. Hombre, pero... Que esas que te marcan la tableta. Ahora, entre el triunfo de Brigitte y de Silvia esta estamos las mujeres venidas arriba. Bueno, tú... Esto sí es flamitivo. Las mujeres mayores, te voy a decir. Nosotros fuimos quienes hemos descubierto a Brigitte antes que nadie. Sí, señor. Porque hay que decir que Brigitte, que según Germán, tiene cumplidos los 62. Según otros está en 59, porque siempre dicen 20 más que Manuel Macron, que tiene 39 años. Y dice, Germán, no, no. Son 62. Le dio clase a un amigo tuyo, además. ¿Sí? A Guillaume. ¿A Guillaume? Sí. Bueno. Bueno, pero estuve ayer viendo el mitin. Y entonces, cuando él, aparte, queridos compatriotas, la bandera de Francia, todos, viva Francia, viva la Francia, la República y tal y cual, somos patriotas, no nacionalistas, etcétera. Qué diferencia con España. Pero hay un momento en el que él dice, y ante todo, dar las gracias a Brigitte, sin la cual yo no sería, no habría llegado a ser el que soy. Dice, je n'aurais été moi. Bueno, y entonces la gente, Brigitte, Brigitte. Ahora hay que ir detrás de la que le lleva la comunicación, que está por encima de Closer y de todo. Es la que descubre, es la que le dio el chivatazo al paparazzi de los croissanes de Holand. Y es la que lleva la imagen de Macron. Yo creo que los croissanes de Holand, eso es una historia de Holand. Holand quería romper con esta y lo que hizo fue dinamitar la historia. Cuando aparece el motorista suicida, que era Holand, con el casco y tal, en casa de Julie Gallet. Es Holand el que lo ha filtrado, porque quería reñir con Tretweiler, con la Rottweiler, como le llamaban. Sí, es forzar una situación. Forzar una situación porque no aguantaba o porque pensaba que la otra lo podía matar, porque un Rottweiler te muerde y te mata. Pues ahora creo que se está preparando el libro Venganza, Holand. O sea, que va a ser muy divertido. Pues sí, no, no, si esto promete. Pero Brigitte, efectivamente. Somos muy divertidos. Y luego dicen que no hay papeles para mujeres mayores, pues anda que en la política, más en Francia, siempre un escaparate. Y luego hay una cosa que también hay que acordarse, que están aquí los de Podemos, no sé qué. Este tío es un tío que estudia filosofía. Sí, y además filosofía pura. O sea, que luego dicen las letras, no sé qué. No, filosofía pura y además económicas. Y encima es banquero. Pero debo decir que, en cambio, la cirugía plástica no está en Francia a la altura de España. O sea, Brigitte necesitaría pasar por Juan Peñas para hacerse una actualización menos visible. Porque mira que en España se opera bien, ¿eh? De tipo está muy bien, ¿eh? De tipo, acuérdate de Paris Match y el tipo de nudo que se cruzaba. Muy masculina. Atlética, ¿no? Muy masculina. Pero él es muy blandito. O sea, que es... La guapa es él y el chico es ella. Hombre, pero ese chico con 16 años está dándole clases, no sé, lo han tenido que pasar. Bueno, bueno. Mucho mejor que la reina. Ella con 36, ¿no? Ella tenía 36 y tres hijos. Mira, pues tiene mucho en común con doña Leticia. ¿Tienen de qué hablar? Sí. Pues es verdad. Ella se enamoró de su profesor. No, fue al revés. No, fue al revés. ¿Quién? Leticia se enamoró del profesor. Perdona. Leticia puso la muleta y el otro embistió. Pero Leticia, a los 17 años, debía ser una máquina de matar, o sea, debía ser tremenda. Y el otro, que es un poco pan sin sal, tenés una alumna... Si es que yo las he tenido, 17 años en COU, una alumna muy lista, brillante, y que te mira... Con esos ojos de Leticia, además, que es que lo traspasan. Pues como no hagas un esfuerzo enorme... Pues no lo hizo, porque empezaron a los 16 y a los 28, cuando se casaron, luego duraron, no creo que ni el año. Pero a mí me hace gracia, cuando en la bibliografía dicen, no, estuvo casada, pero ocho meses, no. Pero es que estuvo 10 años de relación. Por supuesto. O sea, le formó. Porque de los 16 a los 28 años, es la persona que te ha formado. Me imagino los rollos que le tenía que meter él a ella. Uy, el otro día, así estructuralista, así de Lacan y de cosas así. No, no, que va, no llegaba, hombre. Madre mía. Yo he leído las cosas de él, este no ha leído ni a Lacan ni nada. Uf, yo intenté, yo he leído, no, yo intenté. Yo he empezado dos cosas de ese hombre, porque lo veo con simpatía, la verdad. Oye, más o menos, un hombre discreto, auténtico, lo suyo. Ese sí que es un superviviente. Porque a lo que ha sobrevivido, discretamente, que es como tiene mérito, tremendo. Y además, ahora creo que es feliz con su señor en Alcalá de Henares. Sí, tiene sus hijos, sí. Tiene un par de niños, no quiere saber nada. Es más, no ha publicado ningún libro. ¿Por qué nadie de los ex de Leticia quiere saber nada? Hombre, para que no se caigan por un barranco, porque a veces hay accidentes que no... Qué maldad, el Twitter que circula. Mira que las mujeres a veces... Sale Leticia con el mismo vestido de Susana Díaz, que no sé si era una marca de estas españolas. Como dicen low cost, que no es low cost, es middle cost en todo caso, porque tampoco son tan baratos. Y entonces ya todo el mundo... Claro, es que Leticia no se puede poner al lado de nadie, porque es que es el espíritu de... Bueno, dice, estás Leticia al lado de Susana Díaz, dice, por 60 euros más, por 60 centímetros más, haz tu menú extra grande. Y salió Susana. Pero es que tiene una cosa, es que Susana Díaz es como responde, yo creo que al 80% de las mujeres, y Leticia... No, a la edad que tiene Susana Díaz, responde a alguien que no se cuida o que está tan neurótica... Pero en esa foto está muy bien, en la foto está bien, en la foto está muy bien. Lo de Leticia no responde ni al 2% de las mujeres. No, no, ni debería responder, porque está demasiado delgado. Y la Susana Díaz está absolutamente abandonada. Cuando era morena y le ponía ojitos tiernos a Fran Rivera... Está mejor de castaña, que ese moreno también le endurecía. Pero entonces, en gordita, estaba muy bien. Ahora es que está fofa, está mal. Es que no... No se ha recuperado del embarazo, digamos, ¿no? Lo que no se ha recuperado es de la ansiedad de comer. Hablaba el otro día de Mercedes Milá de un libro que me quiero buscar hoy, que dice que se llama Ansiedad. ¿Lo conocéis? De tenerte en mis manos. No sé, yo es que más recomendando a Albert Espinosa, yo no me fío de él. Pero no, pero este era para las que se refugian en la comida. Se ha metido mucho con Milá, Mercedes Milá. Milá, por celos. Es que en cambio, Milá, Jiménez, esa sí que soy de las mujeres más guapas de España. Oye, cómo está estupenda, ¿eh? Desde que vino de la isla que ha abrazado mucho... Le ha sentado, le sentó muy bien. Pero eso dice, en el último de Feud, le di pregunta a Ben Davies, a Joan Crawford. Dice, ¿qué se siente al ser la mujer más guapa del mundo? Y ella le dice, que nunca es suficiente, le dice ella. Claro, dice, fue maravilloso, it was wonderful, but... Pero nunca es suficiente. Y le contesta, ¿y qué se siente al ser la mujer más inteligente? Con más talento. La actriz con más talento. Tampoco es suficiente. Sí, es que nunca estamos contentos con lo que tenemos. ¿Estará contento Edmundo con lo que tiene? Edmundo está con pilloguito tal. Pero bueno, es de que Edmundo... O sea, que trajeron un pollo y dijo que iba a comer pollo porque no era beneficioso. ¿Pero qué Edmundo estáis hablando ahora? Edmundo, bigote. De bigote. Bueno, hoy además que se cumplen los 45 años del estreno de 1, 2, 3. Sí. Con el gran Kiko Lethgard. Y además, la primera sintonía era horrorosa. Y Pedro J. evocaba con simpatía a Don Cicuta. Venía Ruperta. Venía Ruperta. Y la calabaza, eso vino después. La calabaza Ruperta. Y las tacañonas. Pero eso vinieron... Las tacañonas a Montoro, como... Las tacañonas serían las secretarias de Estado, digamos. En realidad, eso es cuando el 1 de Estrellas estaba de capa caída. A mí ya con Mayra no me gusta. A mí me gustaba solo el de Kiko Lethgard. Cuando Kiko Lethgard sacaba y decía, 5.000 pesetas al que tenga unas tijeras. Y había gente que llevaba tijeras porque la gente iba de público allí con toda clase de cosas porque Kiko le podía dar 5.000 pesetas. Y hacía así y llevaba 7 relojes. Y un coacetín de cada color. Era como Bono. Era muy supersticioso. Sí, sí. No, Bono llevaba una bolsa con relojes de plástico. Y él se ponía uno. Y llegaba a un pueblo de La Mancha y precedió de unos fotógrafos que esperaban el momento extraordinario. Y entonces llegaba Bono. Don Anselmo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y ponían siempre al más viejo del pueblo. Bien, bien, bien. Veo que me está mirando usted el reloj. El reloj. Ve. Tenga. Y le daba el reloj. Gracias, gracias, señor Bono. Y no era el de Coque. Porque se subía al coche, se ponía el otro, sacaba de la bolsa el reloj y al pueblo de al lado. Y así sucesivamente. Eso hoy no se podría hacer, ¿eh? Eso hoy te acusaban de algo. Bueno. De algo te acusaban. Pues a él le funcionó 20 años. Bueno, es que se ha librado. De todo. De momento. Yo no sé. Hombre, es que él tiene un archivo. Él es como Mauricio, pero con CNI completo. O sea, no cercanía, sino el supuesto archivo. Yo creo que el archivo de Bono es como los papeles secretos de Emilio Romero. Que nunca existieron. Se publicó, se vio que eran recortes de prensa y que era simplemente el haber convencido a todo el mundo que había que darle trabajo porque sabía unas cosas que como las contara y luego no tenía nada. Ya, ya. Pero eso demuestra que todo el mundo tiene algo que ocultar. Evidente. Todo el mundo tiene miedo. Sí, señor. Si acaso lo tiene. Pero es que nadie soporta una grabación. Nadie. Bueno, y encima si te la trocean y te la colocan y tal y cual, imagínate. Bueno, va a continuar esta semana, ¿eh? El desfile de modelos camino de la modelo. Así. Hombre. Bueno, además el juez Velasco le ha cogido un gusto. Yo estoy tan decepcionada por este... Bueno, como dice Cayetana y es verdad que como el liberalismo en realidad nunca se llevó a la práctica verdadera porque al final todos estos estaban ahí... Bueno, no, no, vamos a ver. Aquí se ha hecho la única gestión liberal de calidad en la enseñanza, de bajar impuestos, de poder elegir colegio y médico. Eso solo se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Y eso es así. De controlar a TeleMadrid. Que luego hayan robado, eso es la parte mala. Pero lo otro, la gestión... Pero que unas cosas malas no clipsen o no ensombrezcan toda la labor buena. No, no, y sobre todo que es un modelo, la parte buena. TeleMadrid una vez dijo Esperanza y como siempre los buenos propósitos nunca los cumple. Se iba a vender. Que había cerrado, que iba a cerrarlo. Si es que alguien lo quería comprar lo vendía, pero si no lo cerraba. Lástima. Nunca lo hizo. Error, error, porque eso hay que cerrarlo, como todos los públicos, si es que no hacía ninguna falta en Madrid. Bueno, pero en fin. Por menos mal que no le dieron la caja Madrid a Ignacio. Pues mira, entonces decía antes Pedro Jota, y ya lo he citado dos veces, estaría enfermo. Vamos a ver. Decía, ha perdido el poder y entonces han ido a por él. Si estuviera en el poder no habría salido esto. Y si hubiera tenido Caja Madrid tampoco. Bueno, claro. A Serra ha tenido que entrar en crisis Caja Cataluña para que le empiecen a sacar el fortunón, porque ese sí que ha trincado lo que no está escrito, Narcís Serra. Tuvo que dimitir, también como jefe de los espías, por espiar a todo el mundo, empezando por el rey. Escuchas aleatorios. Rr, pum, jefe del estado. Rr, pum, presidente del gobierno. Rr, pum, directores de medios. Rr, pum, el arzobispo de Barcelona. Madre mía. Aleatorio. Oye, no encontrabas a un pobre de ninguna manera, ¿eh? Siempre tenía que ser alguien interesante, pero era aleatorio. Bueno, pues ahora, en cuanto ha empezado a tener crisis, lo han pillado. Pero, en fin, lo que va a necesitar, yo creo que ahora en Soto del Real y en los establecimientos penitenciarios, como va gente importante. Yo veo dentro de nada los realities en las cárceles. Exactamente. Es que lo estoy viendo ya. Alguna productora de estas holandesas, que son las más lanzadas, empezarán. Pero si esto es un reality, con el juez, los fiscales, los periodistas, Mauricio. Ese patio de la cárcel. Y ojo, y ojo, que hay un elemento que va a salir. Edmundo, 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 o sea, el de la razón, el consejero delegado. Pero no es delegado, es consejero solo. No, no, no. Pero no es consejero delegado. Es consejero. No, es consejero delegado. Y además tiene una explicación. Porque si no era consejero delegado, no tenía sueldo fijo. Solo hubiera cobrado las dietas del consejo. De las reuniones. Y entonces, por eso le pusieron consejero delegado. Lo que ha dicho Maruenda es que es que en realidad no era consejero delegado. Pero que, por supuesto que es consejero delegado y ya aparece. Pero, este aquí, que este hombre es solamente el testa, bueno, solamente, no es poco, el testaferro de Ramiro Garza. ¿Ramiro Garza? Ramiro Garza. Aparece ahora en esto. Ramiro Garza, padre, ahora hijo, porque el padre creo que ya dejó este valle de lágrimas, pero es igual, continúa. Y el padre fue el que tanto frecuentó el mundo del Star System. Bueno, yo puedo hablar de muchas que han conocido a Ramiro Garza. Vamos a ver, vamos a ver. Cantudo. Y ha producido películas, espectáculos y otras cosas. Cantudo, Mar Saura, Mónica Pont, ¿quién más? Mira, ya has dicho otros que sabía. Espérate, cada día me has quitado la lista que tenía. Bueno, bien, pero lo interesante es que este es el hombre al que representa, su empresa es iberoamericana de inversiones, ahora la del hijo, que su hijo ha heredado todo, el 23%, el 26%, no sé cuánto, de la razón, que es en tiempos de Anson, que es cuando traía a esa vieja guardia de grandes, no voy a decir puteros, ¿verdad? Porque es una palabra fea, pero en fin, digamos, ¿qué mujeriego os han contado? Bueno, ¿dónde estaban Azcarraga? El Tigre. El Tigre. Ramiro Garza, padre, y Jacobo Zabludowsky, que era como el Anson de la tele mexicana. Pero un señor sin cuello, como Pedro Elquicio. Bien. Y estáis hablando de unas cosas tan remotas. Sí, sí, Zabludowsky era de Galavisión. Galavisión. Pero, bueno, entonces, este hombre, Anson, entre las muchas hazañas que yo reconozco que, como no sé ganar dinero, me asombra cuando la gente gana, sobre todo sin nada. Porque Anson consiguió que a Azcarraga le pusieran una televisión que tenía un despacho más grande que cualquier despacho de España, tal vez de Europa. O sea, pero como el de Blade Runner, para que te vinieran dos replicantes, tiran tres vueltas y te agarraran aquí con la pierna. O sea, una cosa así. Seguro que se lo imaginaba. No, es que... Se lo imaginaría con gimnastas. Se lo imaginaría. Anda, que no había gimnastas por allí. Bueno, y tenía toda una pared llenada de televisiones, teniendo en cuenta que no emitía ninguna y que nunca llegó a emitir. Tiene un mérito enorme. Oye, y en esa época, cuando él crea La Razón, trae a Ramiro Garza, padre. Era el que se movía entre este mundo de bambalinas. Que había estado con Cantudo y que Cantudo lo dejó porque dicen que la maltrataba. O dijo ella o algo así. Cantudo siempre públicamente ha negado esa relación. Dice que era un productor o un... Bien, pues el productor era nada menos que el dueño de las plataformas petrolíferas del Golfo de México que alquila. O sea, se las consigue el PRI. Imagínate qué coimas, qué comisiones habrá. Ríete del canal. ¿Qué edad tiene el hijo? México. El hijo, no sé la edad que tiene, pero si el padre tendría unos 90, ahora, pues el hijo tendrá 50 o 60. Oye, está empezando, como quien dice. Es la generación, como el hijo de Azcárraga, que todos sus planes se truncaron con la muerte sorpresiva de Azcárraga, que nadie se esperaba que iba a morir. Era una mujer aquella y tigre, mucho marinero, mucho tigre y demasiada pieza. La gacela era una cervatilla tal. Bien, pero lo fundamental es que esa conexión todavía no ha salido. La conexión mexicana del grupo este. Hasta ahora salía... Es la parte que yo no entiendo. Tú eres muy joven, pero no tonta. Y por lo tanto, esto lo entenderás rápidamente. ¿Qué conexión tiene este señor, este plutócrata mexicano, con el grupo del canal? O sea, con Edmundo, Mauricio, los González, etcétera. Alguien me lo tiene que explicar, porque la accionista de verdad, de la razón, por el que es consejero delegado Edmundo, sobrino, ese sí está vivo y es mexicano. ¿Por qué nadie le llama a declarar? O sea, porque al fin y al cabo, es dueño de una parte del tinglao, que está metido de óficos y encima amenazando a Cristina Cifuentes, que por cierto, se ha arrepentido y ha dicho que las coacciones, es que el golpe que lleva aquí, que es que se ha dado con una puerta, pero que no ha sido maltratada. Ahora, es un poco... Miedo. Lo que es raro es que estuvieran los dos sitios al mismo tiempo, ese señor, ¿por qué? No, raro no, porque es que así podía pasar dinero... Una gente doble. Triple. Y se va al doble. Pero... Bueno, todo esto... Anda que no hay... Entonces van a aparecer actrices, vedettes... Yo creo que esto le daría... Lo único que le falta a esto es un punto de glamour. Empiezan ahora. ¿Quién trajo? ¿Qué mujer consiguió que Ramiro Garza, padre, comprara casi el 25% de la razón? Y sigue ahí. Y por qué puso de testaferro al Edmundo Rodríguez Sobrino, que ha continuado hasta ahora. Y en virtud de que compatibilizaba lo de ser consejero delegado de La Razón con jefe de toda la parte exterior del canal de Isabel II, que es el canal de Panamá y otras empresas de lavado de dinero. Colombia, Caracas, o sea, Cuba, República Dominicana, Panamá. O sea, eso es una mina continua. Y empiezan a aparecer todas las compañeras sentimentales. De Garza padre, no sé si ha heredado Garza hijo también con las acciones del español, digo, del mundo. No sé si eso lo ha heredado esas aficiones. Normalmente la experiencia dice que de padres de vida alegre, por decirlo de una manera. Salen hijos muy formales, no siempre se hereda todo. Y aquí tenemos un caso muy cercano, en la más alta institución. Entonces, puede ser, puede ser, pero en todo caso no ha dejado la empresa. No, 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 los negocios son los negocios. Bueno, pues lo metes en otro sitio, rentable. ¿Por qué? Guay. Ya que lo pusiera fue raro, pero si es cierta la que me han dicho que lo convenció, tiene sólidos argumentos. Bueno, vamos a cortar y cuéntanos la publicidad, por favor. No, antes el ceregumil. Antes el ceregumil. Sí, energía de origen natural, con cereales, con legumbres y con vitaminas B1 y B6, con todos los nutrientes que necesitamos para acabar el día con energía. Bueno, y Peques, esto es fundamental para el niño de Alba, ¿eh? Que siempre lo decimos, que yo creo que me habléis de esas mujeres extraordinarias. Que Lucía, yo Lucía soy muy fan. Lucía es la madre, Lucía Pariente es la madre de Alba. A mí no, a mí no. A mí, a pesar de que Beatriz me había dicho que es y va a ser y tal. Pero vamos que ahora hasta Gloria Camila le ha dicho, tú estás maltratando aquí, que lo tratas como un estropajo. Pero es que la relación... Ha novio en madre e hija, esas de películas, esas de baby. Sí, sí, sí. Es totalmente, es... De John Crowe. Bueno, bueno, bueno. Sí, pero es real, el puro teatro. No, 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 es real porque al final estas mujeres no tienen filtro, que es lo bueno que llevan, que no tienen filtro. Y al final estás viendo lo que pasa en su casa diaria. Ojo, los mismos argumentos que en su día, al ingenuo o inocente o guiamalo X de Feliciano López, le conmovieron y convencieron porque él como caballero tenía que sacar a su dama de esa influencia tan fuerte. De la madre. Y eso fue un argumento por el que se casó. Pero es verdad que se dicen de todo. Válgame Dios. Se dicen de todo y luego se le olvida, ¿eh? Absolutamente. O sea, luego le parece absolutamente normal haberse dicho de todo. A lo mejor, como decía antes, que decía siempre Balbín, es que yo con este alcacé el cer... Y la madre empezó a hacer ya vudús con las cortezas de los árboles. ¿Qué dices? ¿Es bruja? Bueno, eso le imputaban. O sea, es la asistente, no sé qué, que se encontraba cosas abajo de la cama. Pero ha empezado ya. Y mucho, pues es que ahí hay un filón. Y ahora me contáis. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. No se me olvide en Uguel Ánsul, ¿eh? Sí, pero allí para la ley de isla es muy importante. Pues sí, algunos ya llegan tarde, pero todavía estamos a tiempo, ¿eh? Sí, sí, sobre todo con el regenerador capilar, porque aumenta hasta un 30% la densidad de cabello y hasta un 27% el volumen del cabello. Es el regenerador capilar más potente del mercado. Bueno, vamos con las Carrillo, podríamos decir, ¿no? La señora de Carrillo, Don Sensato, como hemos llamado... Sensato. No es la que está encerrada del patín. No, Sensato. Hombre, la primera andanada fue a Don Sensato. La primera bronca fue porque la madre... Gracias a Leticia Sabat. La madre ha reconocido, delante de todas, el primer día de la isla, dice, no, si es que yo nunca he estado enamorada de mi marido. Pero porque Leticia le pregunta, ¿sigues enamorada de tu marido? Es que nunca lo he estado. Leticia le puso el pico de la muleta. Pero la pregunta es obvia, porque después de 30 años, en fin, seguir enamorado también tiene un premio. Oye, es un punto inteligente de Leticia. Oye, Leticia es lo mejor, ¿eh? Cuando dijo el otro día que Biote era un gandul que había venido, había llegado en barco a la isla, no nadando como a todo el mundo. Anda. O sea, ella soltando cosas que no se ven en el programa. Muy bien, muy bien. ¿Lo tuvieron que ir a rescatarlo o qué? No lo sé, dice que él llegó en barco y no nadando como a todo el mundo. ¿Verdad que no saltó de...? Como el de vacaciones en el mar. No, saltar sí, saltar sí, que quedó muy mal. Pero si tú ya lo sabes, empieza con te, pues si tú ya lo sabes. Sí, sí, pero no salió nadando, porque salía además nadando como a mariposa. Pero eso lo digo lo que dijo Leticia Sarraf. Ahora, yo soy nada mucho, ¿eh? Bueno, pero vamos, volvamos a las carrillas. Entonces, en la respuesta de la madre fue, pero si es que yo nunca estoy enamorada. Y entonces la hija saltó y dijo, por favor, mirando a cámaras. ¡Que me quiten, eh! Que se lleven a la bruja y que traigan a mi padre, por favor. A la bruja. O sea, ella empezó llamando a la bruja. Bueno, pero es bruja, porque lo que decía Semidia es que empieza... Ella ha hecho cartas y hace cosas de esas. No, no, pero ella ha empezado a traer cosas a freír escarabajos. En cuanto le traigan un pollo y le pueda sacrificar. Le va a salir la de mover la pata del pollo, eso que hacen con la sal. Allí no dejan eso, allí se lo comen. Bueno, tal, con el hambre que hay ahí, pero es la sangre del pollo. Lo que tiene efecto si cortas la cabeza. Eso, entonces, ¿qué es lo que la cabeza que se muere? Mira, yo lo sé, porque esto cuando... El año que viví en Miami, como estaba al lado del consulado de España, donde estaba, pues, Carlos Abella, el de cónsul, etcétera, había sido la casa del hombre de la República Dominicana, o sea, del gran monstruo, del dictador, que hacía vudú. Y entonces acudieron siete, siete curas, siete curas de los ordenantes cubanos, católicos cubanos de origen español, para despojar aquello y hacer el exorcismo de cada habitación. Porque en todas se había hecho lo mismo. El sacrificio de un pollo, le cortan la cabeza de un pollo... Y una cabra también. Sí, pero el pollo, que mancha mucho, pues parece que había, oye, habitación por habitación, hasta el trastero, me lo contaba Pilar de Aristegui. Dice, porque al servicio, si no, le daba miedo. Claro. Dice, yo no soy supersticiosa. Ah, bueno, pero si acaso... Bueno, y es verdad, que todo el servicio de Miami es centroamericano. Tienen pánico a estas cosas. Yo tuve una en mi casa, una mucama estupenda, pero que al hacerse de noche no podía mojarse las manos fregando ni planchar. No me preguntes por qué, pero no era vagancia, porque a lo mejor a las cinco de la mañana estaba trabajando. No, no, es que le daba terror. Ya, ya. Diga, plancheme usted esto, Edmunda, digamos. Dice, ay, no, 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 mañana, mañana, no, 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 es de noche. Sí, sí, que Ucadamo tiene suficiencias, claro. Pues o sea, que... O sus miedos. Esta cosa de los pollos, cuidadico con... Pues han discutido... Era, sí, sí. Eso antes de llegar a la isla. La casa era de Trujillo, aclaro, que era el dictador dominicano célebre. Y se ve como la relación de ellas es una relación malísima, que luego, sí, que luego se dan un beso y se quieren, pero luego, como dijo Alba mirando a cámara, que se la lleven, porque además la famosa soy yo. Eres un lástice. Ella está aquí, porque ella no la conoce nadie, está aquí por mí. Ella que ha escrito luego muchos besitos delante de la cámara, pero ya has dicho que tu madre no es nadie, que la famosa es ella, porque sabiendo ella, como sabe, la presión mediática que yo tengo, ¿cómo puede decir estas cosas? Yo voy con ella, yo voy con ella claramente. ¿Y tú vas con Alba o con Alba? Con Alba y su madre Pero la madre es un elemento Que da mucho por ahí Oye, me dolería que Leticia A las primeras de cambio la echan No está nominada, ¿no? Sí, 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 está nominada Está nominada Laura, Leticia, Paola Y Janet Sí, pero a lo mejor no llega al bikini ¿Cómo la nominación? ¿Cuándo se ejecuta? La nominación fue el domingo Y se echarán el jueves El jueves, bueno, en esta semana Porque decís que Janet da mucho, da juego No, Janet es una que iba para Monja Que no, que se ha quedado en la isla Y es que le da celos a Gloria Camila Y Gloria Camila es muy graciosa Porque tiene 21 años o así Pero se le ve muy adolescente Y le sale, bueno, pero unos celos de estos Ya un poco de enfermizos ¿Y por qué le tiene que mirar? ¿Y sabiendo cómo sabe que yo soy celosa? Pero cómo lo ha publicado Entonces tiene muchas gracias Porque se pone mala Y el otro callado al lado El otro medio tarugo, callado Que la arañe Sí, no, no, pues eso acabará Acaba en pelea de gatas Acabará, entonces la monja es provocadora De momento es provocadora Pero claro Pero no queremos que salga de momento Ni Laura Matamoros Ni Leticia Ni Paola Yo por descarte Yo no entiendo nunca el fenómeno de Laura Matamoros Bueno, porque ha estado metiéndose con bigote Y eso me parece bien Ha estado criticando a bigote Mira, y Laura es la mujer más guapa que tenemos en España Sí, pero no sonríe Yo siempre digo No, pero le pasa como a Sara Carbonero Que son unas expresiones siempre como de enfado Que digo A mí me gustan las bellezas Una belleza también un poco alegre No la belleza de la enfadada Que está todo el día enfadada Bueno, pues que se vaya a la que se vaya Menos Leticia y Paola No, la italiana me gusta Porque además esa vez Esa es muy alegre Sí, es tan alegre Por lo que sentáis Y ya está dando un juego además Que ya hay rollo Con otro de los supervivientes Con el farao de Iván Sí Es un viceverso Sí, pero la ha nominado Esto viene El concepto viceversos Está bien Pero han estado ahí jugando un poco A que aquella parecía más un gran hermano Que una isla Y luego resulta que la de las nominaciones Caer la noche lo vi Él va y nomina a Paola Sí Que es a la que se supone que tiene ron ron O sea, vamos Es que ella está en plan No quiere ir despacito Quiere ir conociéndole Y él, sin embargo ha dicho Dice que no Que esto es pim pam Una noche y adiós Claro, como es viceverso En las primeras premios que recibieron Había un montón de condones Reservativos, rosa Ah, no se puede decir condones Lo inventó el señor condo Que no se podía decir condones El doctor condón Lo inventó De ahí el nombre En Barcelona Cuando yo llegué a vivir Vivía al lado de la calle Robadors Justo esquina de la calle Robadors Donde vivía yo en la calle Hospital Que es la canción de los Lone Star Mi calle Porque Pedro Gené Nació en la calle Robadors Y entonces cuenta Que cuando decía donde vivía Nadie quería ir a verlo La calle maldita Donde empezaba Digamos La prostitución básica Y entonces al terminar la calle Había un enorme letrero Que ponía gomas ¿Gomas? Gomas Lavajes y gomas Que no se quedaba más miedo Una cosa o la otra Hay una generación que les llaman Yo tengo un amigo mío Que a todos los niños pequeños Ya lo tiene como apodo Todos son gomarrota ¿Qué pasa gomarrota? Gomarrota Esa terminología Se decía gomas y lavajes Pero lavajes no sabía yo muy bien No entendía lo que era Y es que yo cuando llegué Pues hombre Pues yo creo que era No eso exactamente de lavar Sino creo que era permanganato Lo que se usaba Porque había algún tipo de afección En la piel O las vidas O cosas de estas Y entonces pues eso No grave Pero que era preciso Lavajear aquello Yo no sé ahora No me he fijado Pero antes Madrid Centro Estaba lleno de carteles De consultas De enfermedades Remedias O sea todo Yo me acuerdo que ibas por la calle Y todo era Y decía uno Sobre todo en el centro Por la calle La Ballesta Las clásicas La calle Valverde Y por Callao Y por todos Al pobre Maxau Que le quitaron Su sala de teatro Y que hay ahora Eso ha estado bien Hay Bonet Lo primero que ha hecho Es sacar todo el archivo De Cervantes Y le ha montado Una exposición de homenaje Retorno a Maxau Ya que le han quitado la calle Pero tiene una novela preciosa Un poco el estilo Es más de esa época De Sender en Mr. Wheat En el cantón De su tierra De Cartagena Sobre Que se llama La calle de Valverde Y es El Madrid El Madrid Antes de la guerra Que era Medio provinciano Que es absolutamente encantador Que es el que cuenta también Como es de la cena En automoribundia Dice Pero como es posible Que el ayuntamiento de Madrid Le quite algo a un tío Que ha hecho Esa novela de Madrid La calle Valverde Claro No han leído nada Quieren que Maxau Juega en el Bayern de Múnich A lo mejor se leyeron El diccionario de Paco Umbral Que decía que era un viajante de comercio Bueno Porque lo odiaba Pero hay que decir Que hizo una cosa Claro La de la reconciliación nacional Maravillosa Que el otro día di Que le había pasado lo mismo Que a mí A Muñoz Molina Sacó Triunfo Un extra Que era El discurso de ingreso De la academia De Maxau Como si no hubiera habido Guerra civil Y entonces por supuesto No había muerto No habían sido asesinados Ni Ramiro de Maestu Ni García Lorca Y tal Y entonces inventaba obras Que los muertos habían escrito O lo que había escrito Alberti Si no hubiera habido guerra Comunista Criminal Etcétera Bien Y entonces A Lorca le atribuía Una trilogía de tragedias Medias bíblicas Que además le pega Le pega Tremendamente Y a todos Les inventaba una cosa El tío Está maravillosamente escrito Y en la exposición Aparece también El tío se inventa Un personaje Que es un pintor catalán Josep Torres Campalán Que no existía Que era él Que pintaba la obra Oye Como se vendieron las obras Después de que él Publica la novela Vida de Josep Torres Campalán Se hace una exposición Que eran cuadros Que él había pintado Muy bien Oye Que se vendió aquello ¿Quién iba a pensar Qué talento escondido Lo que nos ha descubierto Maxow Que tenía los ojos Color café con leche Pues Maxow Y le quitan el En fin Es que no puede ser Revidox Sí Carmena no tiene remedio Pero usted sí O sea Revidox Profesor Buenos días Hola Buenos días Vamos a ver Como Pacirrin y Chabelita Andan por ahí Galeando Para que nos escuche Isabel Pantoja En el caso de que no oiga bien Y si no oye bien No puede escuchar ¿Qué tendría que hacer? Pues ir a Gaes Hay que llamar al 902-026-024 902-026-024 Ahí reserva su visita Y tienen la primera revisión De forma gratuita Y le van a atender Profesionales especializados Claro, tú eras muy joven Cuando No existías quizá Cuando Cantaba El señorito Que es una de las canciones Más obscenas Que yo he visto nunca Y se vestía de señorito Se vestía de caballero Ah, o de pichis Sí, decía Visera Y decía en el estirillo Estoy como una perra Por mor de la sechura Del señorito Y la gente Eso no le gustará Eso no le gustará A Tania Ni a Rita Ni a eso No, no No se atreven Ellas no se atreven a eso Estas se atreven a eso Y a lo demás Bueno, pero a ver Chabelita Paquirrín O sea Pues parece que vuelven a llevarse bien Porque este fin de semana Han estado en un bolo juntos Un bolo de Están bienes cuando hay un bolo por medio Casualmente Sí Parece que Bueno, algo une Lo que no una el dinero Pues mira En este caso lo une Y es verdad que Albalá Va a demandar a Chabelita Pues eso contó Kiko Hernández El viernes En Sálvame Por lo visto Por unas declaraciones Que ha hecho Chabelita Y que él considera difamatorias Pero tampoco se sabe mucho más Mira, Albalá Se supone Según nos habían contado Que se iba a ir a Santander Que no quería saber nada del tema Que se iba con su madre Con su familia Y que cerraba La madre ha hablado hasta de salada Sí, sí Con mucha gente Y que no quería saber nada más del tema Y también negaba Por activa y por pasiva Que él hubiera firmado Ningún contrato de confidencialidad Con Chabelita Iglesias Hasta que claro Yo he visto ese contrato Y ese contrato Tiene su firma Pero en cada folio del contrato Entonces Y él no iba a hablar Y al día siguiente Salía un semana Posando y hablando Y él no quería nada del divorcio Y no firma el divorcio Por lo tanto Lo han presentado La abogada de Chabelita Por lo contencioso Porque lleva tres meses Que el psico no lo firma Entonces En fin Yo creo que Cuando uno De repente ve Que pasa al anonimato O que vuelve al anonimato Tan deseado por tanta gente Fíjate tú Los famosos que lloran Por no tener anonimato Es que no me dejáis privacidad Decía Bustamante Dejarnos en paz ¿Y Fausto? Y claro Y cuando llega Fausto Y le quita todo el protagonismo Y Alejandro Albala Ya es alguien Que nos suena del pasado Alejandro Alejandro Albala Pues entonces Ahora claro Ni firma el divorcio Ni Pues él quiere ir a un rally Él quiere ir a supervivientes Pero si es que no da juego Si es que el chaval No da mucho juego Es que es mucho chico Y este Fausto Oye Fausto es como Paola La italiana Tiene un historial Que Por suerte Por desgracia A lo mejor En cierto tipo de realitis Va más este personaje Pues mucho más Polémico Mucho más Metido en 20.000 Disputas Pero para eso Llevas al hijo de Ortega Cano Que ya tenés seguro El conflicto Eso como yo voy a decir Eso ya es drogadura La pegó un policía Eso ya es drogadura Este fin de semana Anda que esté Después de ver el vídeo Que hemos visto Por eso Bueno pero ese es un vídeo De un Por desgracia Tú te metes en Youtube En ciertos foros Y de esos vídeos Bueno habrá muchos Que si consiguen Que son graciosos Hay muchos Pero es que El otro ha pegado En policía Es que fueron A llamarle la atención Porque tenía la música alta Oye que se puso A pegar a la policía Pobre gente La verdad Pobre gente Que le mandan A las 2 de la mañana Porque una vecina Que están montando Un número Pero si va a ser El Iba a tocar el timbre Que nos ha pasado A todos En una fiesta Que cuando Oye ¿Quién no ha tenido Una fiesta Que han tocado el timbre Y era Y era ¿No? Yo no que fuera A mí a la fiesta Y que yo estaba en fiestas A mí la multa Carmena 500 euros Y que eso Le puede pasar A toda la gente Lo se paga Te odia A Egon Nos ofrece un seguro De salud muy completo Desde 39,95 euros Al mes Y sin copago Un precio asequible Con el que además No te llevas sorpresas Con coberturas no incluidas Y tenemos 37.000 médicos Más de 1.000 centros En fin Todos son ventajas Con Egon Solo hay que llamar Al 900-177-177 Contratar nuestro seguro de salud 900-177-177 Y el corte inglés Siempre está ahí Sí, eso siempre está ahí Además Qué bonita es la nueva colección De Emidio Tucci En serio Es muy bonita Y además tenéis unas camisas De estas antiarrugas Que también Eso es fundamental Para los que están Todo el día de viaje Y tal Las sales Y va que yo he hecho un churro Bueno, pues no Estas son fantásticas Esas que cuelgas En el baño Con la misma ducha Ya que te das Y el vaporcillo Pues ya se va estirando Claro que sí La línea business Bueno, pues para los que están Todo el día fuera de casa Son camisas y trajes cómodos Y luego Para los más coquetos Confección personalizada Trajes y americanas Pues hechos a medida Y con la opción más personal Los acabados que tú quieras Los colores En fin Un mundo de variedad Emidio Tucci Muy bien Pues son las 11 Vamos a ver Qué ha pasado alguien Qué ha pasado algo Qué es lo que ha pasado Si la vice todita Ha al final desembocado En alguna frase completa Porque esta mañana Ha hecho un desayuno informativo En el que se ha negado a informar Pero decía que a los postres ¿No? ¿O no? Pues yo no sé Porque los desayunos en Madrid Duran tanto Empiezan a las 9 Y acaban entre las 12 y la 1 Son brunch Bueno, brunch y brunch O sea, esto es ya tremendo Pero como esta es La gran amiga De Mauricio Casals Y de los Edmundos Pues hombre Anda que no tiene Tiene que contar Si sabrá ella Lo que hay ahí Estaría bien Vamos a ver Si ha hecho Algunas manifestaciones Bueno, luego vamos a Hablar De Colacel El antiox Antiarrugas Vamos a hablar con un invitado En que me pasa doctor El doctor Pablo Rodríguez Del Río Que es pediatra del niño Jesús Vamos a hablar De las intolerancias alimentarias De los niños Que son más ahora que antes O ahora Se conocen mejor que antes El gluten La lactosa Los frutos secos Cosas que además Ahora que cambia el tiempo Pueden Traer problemas serios Y luego Laura Nos traes En fitness A uno de los mejores Entrenadores personales Si de España Martín Yaqueta Que además Es el responsable De su momento Cuando David Bustamante Tuvo ese cambio espectacular Pues fue gracias a Martín El que consiguió el milagro Si, si, si Pues a ver si consigue Arreglar el matrimonio ¿No? Ya ha puesto Bueno, que nos da unos consejitos Que ya llega el verano Es mío Coaching Coaching